No sé cómo diablo yo confié en ti si yo en nadie confiaba Hasta un perro como yo cayó en redes de una salla Tan desconfiado de la vida yo nunca me enamoraba Tan embobado de sus besos solo hizo una jugada No sé cómo diablo yo confié en ti si yo en nadie confiaba Hasta un perro como yo cayó en redes de una salla Tan desconfiado de la vida yo nunca me enamoraba Tan embobado de sus besos solo hizo una jugada No sé cómo diablo yo caí de tus besos me volví a ti Un roce de tu piel tu cuerpo me dejó loquito Y creí ver un angelito pero era una malvada Una serpiente que trajo la manzana envenenada Ella me hipnotizó con sus besos me atrapó los ojos me tapó Y yo que era un diablo un perro seductor Y ahora como estoy perdido en un rincón abandonado Olvidado y sin saber qué hacer No sé cómo diablo yo confié en ti si yo en nadie confiaba Hasta un perro como yo cayó en redes de una salla Tan desconfiado de la vida yo nunca me enamoraba Tan embobado de sus besos solo hizo una jugada No sé cómo diablo yo confié en ti si yo en nadie confiaba Hasta un perro como yo cayó en redes de una salla Tan desconfiado de la vida yo nunca me enamoraba Tan embobado de sus besos solo hizo una jugada No sé cómo diablo creó en Dios y besándote yo he pecado La baby me enseñó su cuerpo y yo he rezado Me trataba como quería yo hacía lo que sea Muñeca peligrosa me dañaba su meneo Dosis de maldición su cuerpo trae adicción Me estradó con seducción y yo que era un diablo Un perro seductor y ahora como estoy perdido en un rincón abandonado Olvidado y sin saber qué hacer No sé cómo diablo yo confié en ti si yo en nadie confiaba Hasta un perro como yo cayó en redes de una salla Tan desconfiado de la vida yo nunca me enamoraba Tan embobado de sus besos solo hizo una jugada My, my house, production Echame lentes en el pib Porque yo soy la locura La locura Mi salud la locura Hasta como ya no yo cumplía En mi ciudad la te acudía Hasta un perro con mollo Cayo en la locura No había un pa' Raja, mundás Raja, mundás